Señores, qué bien, aquí estamos. Muy buenos días en estas nuevas interacciones recordadas totalmente de Checo Caruaz. Qué bueno, esto es un momentito que queremos tenerlo para la historia. Un momentito que se guarda para que cuando pasen unos años podamos vivir el reflejo de una unidad familiar ante todo. Queremos en este momento seguir partiendo la educación de la bendición a través del enviado del servidor de Fís. Quiero ver ese diácono, Pedro Reyes, que está con nosotros. Mi hermano, no hemos habido aquí. Dice, en su palabra, donde hay dos o tres, en el libro de mi nombre, ahí está yo. Desde el inicio de esta celebración, por fe sabemos que Dios está paseando por este lugar. Está bendiciendo ya esta familia. Este es tu hermano Echero para que obtenga los beneficios, los bienes, y la bendición que Dios tiene para él y su familia. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos puesto el tapado de Dios en este proyecto y Él que lo publicó lo llevará a su fe interno. Ahora, la repartición del agua muestra en todo de la fe que sentimos en Cristo, nuestro Señor. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí hay un momento muy importante. Bien, cuando él me llamó, le digo, mira, me venía un discurso que no tenga que hablar mucho. Pero no hay problema, él va a dar bien. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al presidente de Chelo, Carguaz. Chelo, mi amigo y mi hermana, con su discurso. ¡Abolla! Gracias a todos por estar aquí. Cuando yo me entretengo, se lo voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la mano de Dios. Como mi amigo rama, y todo ha salido año por año bien, con el tap en la mano de Dios. Y seguí con la mano de Dios para dar servicio a todos los clientes. Y estamos muy bendecidos por Dios siempre. Gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Felicidades a todos! Y ahora vamos a seguir socializando. Viene algo muy importante ahora, así mismo con mi servida. El corte de la cinta. Lo que es un momento para la historia. Vamos allá ahora. María que está coordinando eso. Vamos allá. Vengan por aquí, sigan a María. Sigan a María. Cuando corten el aplauso bien fuerte y que entran al negocio. Bueno, chévere. ¡Qué discurso! Tres, dos, uno. Vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar. Vamos acá. Y el aplauso, y el aplauso. Y el aplauso, se siente. Chelo, 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 chelo. Y aquí viene, señores. Chelo, su esposa. ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Qué bueno! Un momento excelente. En este nuevo chelo carguer totalmente remodelado. Dándolas gracias a Dios. Y vamos a compartir ahora que ya María me está haciendo señas de un rico buffet. A los invitados especiales, gracias. Gracias a Chelo, su familia, gracias. Al equipo técnico y de la borde aquí, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Y añado a Pedro. Y yo siempre le digo que aquí está la buena armonía. Siempre está la diva almanza, el perro de Venejo. Imágenes exclusivas en este programa. Lo mejor de todo. ¡La boya, la boya, la boya! ¡Gracias!